La Comisión Europea asegura que estas aplicaciones han venido para quedarse y que hay que encontrar un punto de encuentro para que operen de forma legal en Europa. Como suele ser habitual, la realidad en este caso tecnológica se adelanta a la legislación vigente. Veamos cómo funcionan y cuáles serían ilegales. ...muchas puertas colaborativos a la carta, sistemas compartidos. La oferta, ya ven, es muy amplia, pero la polémica ha saltado con esta aplicación Uber. Funciona solo en Barcelona y nos envía un coche con un solo clic desde el terminal. Es un servicio muy similar al taxi, tiene una flota de conductores particulares que pagan una comisión del 20% de cada trayecto por pertenecer a esta red. Y aquí es donde Fomento recuerda que los transportes deben estar regulados. Por tanto, se podrán sancionar los servicios como estos que tengan ánimo de lucro, que no paguen impuestos y donde los conductores no sean profesionales. Aquí es donde está el problema, que trabajan sin licencia. Dentro de la ley se estarían otras ofertas como las colaborativas en ánimo de lucro o las web para viajar compartiendo gastos. También otros servicios como, por ejemplo, un choque a la carta siempre que esté regulado y tenga licencia. Los inspectores de Hacienda Pique seleccionan la prostitución y las orgasas blancas.